Y si hay alguien también que habla sin pelos en la lengua, sin censura, es nuestra siguiente invitada, a quien le agradezco mucho que nos tome la llamada. Es Sanjuana Martínez, directora de Notimex, una periodista de investigación de larga trayectoria, quien seguramente también tendrá mucho que opinar en este espacio libre como el viento. Sanjuana, te agradezco mucho que nos tomes la llamada. Al contrario, muchas gracias a ti, Vicente. Un gusto enorme estar contigo y con tu auditorio. Bueno, Sanjuana, antes de entrarle al tema que nos ocupa y por el que te buscamos, dame tu opinión, porque yo sé que tienes una opinión, y no sé si debas como funcionaria, pero como periodista seguro que tienes una opinión acerca de este Carlos Loret de Mola, que habla de tirar la piedra y esconder la mano, acusando al presidente de tirar la piedra y esconder la mano, cuando él ha sido el que ha tirado muchas piedras y siempre se ha escondido, entendió el que entendió, ahora acusa al presidente nuevamente de ser un peligro para la libertad de expresión, y se dice víctima de los ataques de este gobierno. Mira, desde el punto de vista periodístico, yo efectivamente, como bien dice, pues hago honor a nuestro oficio, a nuestra profesión. Creo que Carlos Loret de Mola ha perdido credibilidad y objetividad principalmente. Y te voy a decir algo, Vicente, que creo que en el que hemos coincidido en otras ocasiones. Cuando un periodista se toma un asunto profesional, periodístico, mediático, se lo toma en plan personal, con un personaje, no importa quién, desde el presidente para abajo, ese periodista ya perdió todo. Y pierde la objetividad, pierde la seriedad, pierde la legitimidad ante su audiencia, y finalmente pierde la audiencia, pierde el medio de comunicación, y pierde el periodismo mexicano, ¿no? Por eso siempre, yo insisto, cuando he dado talleres, clases de periodismo, que esto es un trabajo, y como tal, nosotros nos enojamos con nuestro novio, con nuestra pareja, ¿verdad? Pero no con los personajes de la política, de los que tenemos que cuestionar, y de los que tenemos que investigar. Porque en ese momento, si lo tomas personal, ya se acabó el periodismo. Es otra cosa. No sé si coincidas, Vicente. Pues sí, definitivamente, y el que no lo entienda, sí que le vaya buscando. Y además, para eso nos alquilamos los periodistas, para que los que nosotros criticamos, señalamos, comentamos, reaccionen. Y en este caso, pues, la reacción no le gusta a Carlos Loret de Mola, y ahí está, en su más reciente pataleta, en su más reciente berrinche, la columna del día de hoy, en la que se dice víctima, a través de las páginas del Universal, de este autoritario presidente. No te sienes sarcasmo. Fíjate que estás tomando un tema muy importante, que es el tema de la victimización que existe en la prensa. Parece ser que es una estrategia, muchas veces, por supuesto que yo reconozco que en ocasiones es válido, porque así se da, ¿verdad? Obviamente este país es uno de los países con más agresiones a los periodistas, que ha tenido muchos asesinatos, pero en el régimen anterior aumentaron esos ataques, y por supuesto ahora hay toda la libertad. Creo que la estrategia de la victimización se procura cuando intentan la impunidad. Es decir, en este país, Vicente, no hay castigo para los bulos, para las mentiras, para las difamaciones, para las calumnias que se dicen en la prensa. Muchas veces, si tú lo sabes, el presidente ha sido atacado, es atacado todos los días por un grupo importante de la prensa que se siente afectado porque ya no tiene esa publicidad, esos contratos multimillonarios y esas prebendas que tenían en el régimen anterior, en los gobiernos de Peña Nieto, de Calderón, de Fox, en los recientes gobiernos. Obviamente se sienten agraviados y se sienten ofendidos por esa falta de publicidad y de contratos. Pero de ahí a quererse victimizar para de esa manera tener una impunidad me parece verdaderamente lamentable. Y es que cuando has visto tú, en México, un periodista chayotero, investigado, procesado y condenado, no sé, y periodistas chayoteros y que hay, y los conocemos todos, conocemos sus nombres, conocemos la forma en la que se han vendido, conocemos cómo venden la pluma para escribir o para callar. Conocemos los millones espectaculares, las cantidades increíbles que les han dado. ¿Y cuándo se les ha procesado? ¿Cuándo se les ha investigado? ¿Cuándo se les ha condenado? Nunca. En este país tiene que terminar la impunidad también con la que trabajan algunos periodistas y difaman y calumnian. Creo que la prensa se tiene que regular con la prensa. Pero es todo un tema, ¿no te parece, Vicente? Sí, y es muy apasionante. Que vayamos abordándolo. Es apasionante para nosotros, importante para la sociedad que ha estado a merced de los mercenarios, válgame la expresión, de las cámaras y los micrófonos. Y nada más para cerrar el tema de Loret de Mola, lo abordo para exhibir esta situación. No se vale que alguien desde los privilegios se diga víctima y que de alguna manera genera un espectáculo porque sí hay muchas víctimas, muchas víctimas a nivel nacional que merecen toda nuestra solidaridad y todo nuestro respeto. Pero que no me venga a decir Carlos Loret de Mola después de los montajes en el caso de Israel Vallarta, después de los arreglos denunciados por el mismísimo Javier Duarte, después de todo lo que hemos visto a decirse víctima de López Obrador. Pero bueno, vamos a tener que hacer una mesa de análisis mi querida San Juana a la que te invitaré para abordar estos temas a fondo. Oye, San Juana. Sí, siempre he dicho siempre he dicho nada más para añadir ahí que si nuestros colegas por ejemplo Javier Valdés, reportero de la jornada o Miro Lava Breche hubieran tenido esos chalecos antibalas de los que algunos presumen sin ser reporteros sin andar en el campo sin enfrentar lo peor de la investigación del crimen organizado pues nuestros colegas estarían vivos. Creo que la victimización la simulación de la victimización de los periodistas afecta muchísimo a Greña porque quienes verdaderamente están han estado y me incluyo amenazados de muerte pues hemos padecido los estragos precisamente porque algunos que realmente no son víctimas y utilizan esa estrategia para llamar la atención o para bien seguir impunemente recibiendo las prebendas y los beneficios del poder de cualquier poder pues entonces precisamente por eso nos hace tanto daño al gremio y qué bueno que vayas a tener una mesa y con mucho gusto participo claro que sí bueno conste mi querida San Juana Martínez oye San Juana cómo siguen las cosas estaba viendo un tweet que subiste y por eso te he buscado porque pones alerta por simular elecciones falsificar votos y alterar el padrón presentan denuncia penal ante la Fiscalía General de la República contra la lideresa Adriana Urrea del sindicato de Notimex y su toma de nota ilegal entregada por la Secretaría del Trabajo a un sindicato sin agremiados en Notimex y veo el artículo de la jornada que es muy fuerte muy fuerte sobre este tema al que le hemos dado seguimiento que es pues el jaloneo entre Notimex y el sindicato y esta esta huelga este paro que sigue alargándose San Juana pues mira efectivamente la última afrenta que hemos recibido quienes estamos combatiendo la corrupción en Notimex del régimen anterior pues llevamos más de 120 denuncias penales casi 200 denuncias ante la Secretaría de la Función Pública también y pues intentamos limpiar la institución y como dice un clásico en este caso el presidente Andrés Manuel López Obrador no es hacer tamalitos de chipilín no es un día de campo combatir la corrupción hay resistencias Vicente en todas partes hay gente que piensa funcionarios o políticos que siguen pensando que tienen derecho a la a la corrupción cuando en realidad estamos aquí para hacer la transformación para hacer un cambio verdaderamente en este país entonces la última afrenta que hemos recibido es precisamente una toma de nota que a todas luces es ilegal porque la lideresa que ha sido denunciada en repetidas ocasiones por pues por presuntos actos de corrupción y que fue exhibida pues viajando por todo el mundo a cargo del erario a cargo de Notimex en primera clase en distintos viajes por Europa hacia América y pues esta señora pues votó por sí misma se organizó se organizó unas elecciones se simuló unas elecciones y no exhiben el padrón porque no tienen ya agremiados dentro de Notimex entonces fue todo una simulación me dicen que siempre ha existido esto en los sindicatos charros que es una costumbre y que así es como se dan las tomas de nota pues a mí me parece lamentable Vicente creo que es un error creo que es una gran asignatura en México seguir luchando contra los sindicatos que tanto daño hacen a los trabajadores porque estos sindicatos ya no son sindicatos sino organizaciones mafiosas que no defienden los intereses de los trabajadores que se enriquecen sus líderes ¿cuántos ejemplos tenemos? empecemos por Pemex por teléfono de México estos sindicatos que realmente como el de el de Notimex el viejo sindicato de Notimex pues se niegan a morir Vicente definitivamente y ante esta situación yo siempre te pregunto cuando tenemos la oportunidad de dialogar San Juana ¿y esto para dónde va? pues vamos bien vamos bien porque es una lucha que ya sabíamos que no iba a ser corta que es una lucha pues de de recursos jurídicos de demanda de interpelar también otras instituciones para que pues limpiemos todos juntos lo que nos corresponde y eso es la encomienda nuestro compromiso con los mexicanos es precisamente combatir la corrupción a todas luces en cualquier sitio y para ello pues requerimos no doblegarnos hay que ser fuertes hay que ser valientes hay que tener arrojo no amedrentarse con las amenazas como tú sabes este yo he sido amenazada de muerte he sido amenazada pues pues por pelear ¿verdad? por combatir la corrupción de una manera u otra y no nos podemos doblegar como dice el presidente el que se aflige se afloja entonces nosotros vamos a seguir dando la batalla esperamos muy pronto reabrir Notimex es una agencia de noticias que le urge abrir porque nosotros tenemos la obligación de defender el derecho a la información de los mexicanos y tenemos la obligación de combatir las prácticas viejas del sindicalismo charro para ello limpiar las instituciones limpiar en este caso significa reabrir para seguir informando y la necesidad que tienen nuestros suscriptores nuestros clientes y por supuesto nuestros lectores ojalá y que muy pronto tengamos buenas noticias y tú vas a ser uno de los primeros en saberlo tú y tu auditorio que me siento muy orgullosa de estar por aquí con ustedes y me gusta siempre tu trabajo y lo que están haciendo Vicente pues San Juan a nosotros al pendiente de esta situación porque los únicos que pues sufren de alguna manera son los lectores los la audiencia y mientras Notimex no esté al aire mientras Notimex no esté publicando pues hay un hueco ahí y que debe de ser llenado de inmediato por la misma agencia de noticias mexicana por lo pronto San Juana te mando un abrazo y estamos al pendiente para la mesa de análisis ¿no? por supuesto seguiremos denunciando estas irregularidades donde se produzcan y combatiendo la corrupción estamos listos para esa mesa Vicente te mando un abrazo San Juana Martínez un abrazo es San Juana Martínez directora de Notimex hablando con nosotros sin censura ¡Gracias!